Bienvenidos a este lugar que se llama Popcorn, una comunidad donde hablamos de lo que más nos gusta del cine Yo sé que ya pasó el día del padre, pero no me podía quedar con las ganas de poderles traer este hermoso top 5 de películas sobre padres Mi conteo se basó en cómo estuvo la trama, si estuvo padre, si fue original, las actuaciones de los padres, bueno de los actores que enfrentaron a los padres También de todo el elenco, bueno básicamente si la película estuvo muy buena Y bueno, ¿qué esperan meter las palomitas en el microondas? ¡Pongan el popcorn! Y ya comenzamos Nemo, esta película es para todo el público, pero en especial para los pequeñines Un pez payaso que se llama Merlin tiene un pequeño pez payaso que se llama Nemo Entonces hagan de cuenta que desde que un depredador mató a su esposa, a sus cientos de hijos Y dañando la aleta de su único hijo, pues es obvio que se ponga sobreprotector con este A Nemo no le gusta la idea de ser sobreprotegido, así que en su primer día de escuela Este pequeño pez payaso es el valiente, se escapa de la vista de su padre ¡Pum! Que lo captura un buzo Merlin sin pensarlo se lanza a buscarlo y decore todo el océano para encontrar a su hijo Se encontrará con toda clase de especies del mar, se encontrará con tiburones, tortugas, peces que hacen figuras, bedusas, pelicanos, una bestia rara y un pez con la que seguro te vas a encariñar llamada Dory Y este lo acompaña en su viaje No fue tanto el éxito de esta película que sacaran en el 2016 buscando a Dory Imagínate que un niño llegara a la puerta de tu casa, así como si nada Bueno pues este es el caso de Adam Sandler, le llega un chavito a la puerta de su casa que es hijo de su compa, pero su compa está en China, así que él se va a encargar de este niño en lo que él regresa El papel de Adam Sandler aquí es el de un neoyorquino responsable que se tiene que hacer cargo de este chamaco Pero él no sabe nada acerca de cómo ser un padre, así que lo educa a su manera como él cree que debe ser Al principio no lo quería, pero al paso del tiempo se fue encariñando con él y defenderá su derecho para quedarse con el chamaco ya que la corte se lo quiere quitar Busca Implacable, la película más destacada y conocida creo yo de Liam Neeson Para este padre no hay límites La hija de un ex agente del gobierno, o sea si Liam Neeson, fue secuestrada en sus vacaciones en Francia, así que este bato se prende y se lanza hasta Europa para salvarla Se mueve por allá, por acuya, por acá y usa sus habilidades de agente especial para buscar a su hija y cualquiera que se la atraviese Este hombre no para sin encontrar a su hija, este es el típico personaje estadounidense frío y calculador, super frío que nadie le gana Así que no esperes ver algo nuevo e innovador en este personaje Se hicieron otras dos películas y se convirtió en una saga, en la segunda ya no la secuestran a su hija, ya la secuestran a su esposa Y en la tercera ya no la secuestran a su esposa, sino se la matan Este señor es el hombre con peor suerte en el mundo Pero se la rifa, un aplauso por favor para Liam Neeson Esta película es de uno de los buenos de Hollywood, que se nos adelantó desgraciadamente Robin Williams es la estrella de esta película Un padre que es muy cariñoso, que le gusta divertirse, se divierte más con sus hijos, mete la pata Y ¡Pum! ¡Divorcio papá! A este señor no le cae nada bien la noticia, si algo que más le gusta es pasar tiempo con sus hijos Así que él se pone las pilas Este padre de familia, que también es actor, que hace voces, usa este talento a su favor Y con la ayuda de su hermano se hace un atuendo de viejita Y así se hace pasar por la niñera de sus hijos y así seguir cerca de ellos Robin Williams era un experto en sacar risas Así que esta película no es la excepción ¿Por qué te suicidaste, Robin Williams? ¿Por qué? Así estaba de que el señor Gartner le va pésimo en su vida, le va pésimo en su trabajo No tiene una buena calidad de vida y su esposa lo deja con el hijo Este padre soltero tiene un montón de máquinas que tienen que salir a vender para salir adelante Pero no convenza a nadie para poder comprarlas Y al final se da cuenta que son unos lujos innecesarios para los doctores Él hizo una mala inversión Él se pone trucha y descubre que puede tener una mejor calidad de vida si trabaja como corredor de bolsa en una compañía Pero a pesar de que le va de la pregada, él nunca deja de lado sus valores y el amor por su hijo Siempre le hace ver que todo está bien, que hay que sonreír y lo motiva A mí me encanta esta película, es una de mis favoritas Y bueno, Will Smith se la deja como siempre Hay que esperar de este gran actor Esta movie fue basada en hechos reales Así que eso le da un plus a tus ganas para que la veas Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Y la primer casilla se la ganó este peliculón Esta que... La vida es bella La historia de esta movie está ubicada en los tiempos del holocausto Se trata de un señor que siempre se la pasa feliz Con una sonrisota y positivo Este hombre conoce a una señora y la enamora de una manera muy original Y tienen un hijito Desafortunadamente mandan a este padre junto con su hijo Los campos de concentración porque son judíos Y pues el niño se asusta Y él le hace ver que todo está bien Que todo es un juego El papá por más cansado que esté Por más mal que esté Nunca le hace ver esa triste realidad Al niño siempre lo está entreteniendo Con diferentes excusas Se las ingenia Improvisa pues para mostrarle una mejor realidad ¡No te digo esto solo! ¡Comienza el juego! ¡Quién está, está aquí! ¡No, no! ¡¿Ustedes solo de un solo grado en este lugar transportado? Se ganará con mil puntos Quien gane se llevará un carotanque de verdad ¡A ver! ¡Afortunado! A cada rato te saca una risa Es un humor blanco Pero es un humor de esos que a todos puede hacer reír Y al final de esta hermosa película tendrás un buen sabor de boca Definitivamente es una de mis favoritas en la vida Tiene un bonito mensaje Me gustó mucho Y estoy seguro que a ti te va a sacar una alegrimilla Aquí le van algunos datos curiosos de la película El actor principal de esta cinta Robert Benigny También dirigió la mencionada película Y estuvo nominado a dos Óscares Mejor director y mejor actor No se ganó el de mejor director Pero sí se ganó el de mejor actor Y también se llevó el Oscar a mejor película extranjera Y hasta la fecha sigue casado con la señora que interpreta a su esposa Con este mensaje me les despido Siempre tengan una sonrisa en su carita Nada les cuesta No les van a salir arrugas por sonreír No le hagan el feo a nadie Por más amargado que sea Le contagien su felicidad Y disfruten la vida Que la vida es bella Guido Soy tu pan Popcorn fans Espero que les haya gustado este top 5 Yo sé que me faltaron algunos padres De películas y de series Como Homero Simpson A... ¿Quién más está? El de... También la película de La guardería de papá El señor Conlon De... La última pelea De los hermanos que se pelean en el kickboxing O algo así Y entre a ver Otro de muchos padres ¿Tú qué películas hubieras metido en este conteo? ¿O cómo las hubieras organizado? Coméntame Acá abajito me gustaría saber Tu opinión Si te gustó el video No dudes en regalarme un like También a la página de Facebook Acá abajito te dejo la liga Para que te metes Y estés enterado De las noticias más relevantes Del séptimo arte Lo mismo Pasa con la cuenta de Twitter Aquí abajito te la dejo Para que te metas Y me sigas Suscríbanse No les cuesta nada Para que estén enterrados De las noticias más relevantes Del séptimo arte Y también si subo cualquier video Un top 5 Como este O mi opinión Subo una película Les llegue así Recién salido del horno A su cuenta Compártanle el video Para que tengan de aclarar Con los demás fanáticos del mundo Si les gustó esta película Si no la han visto Pues métanse a Netflix Creo que de todas las películas Que mencioné Están en Netflix Menos la de Búsqueda implacable Que tengan un excelente día Tarde o noche Depende de a que hora Estén viendo este video Yo los bendiga Y hasta la próxima Bienvenidos a Popcorn Si a ti como a mi Te gusta estar enterado Sobre las noticias Más relevantes Del séptimo arte Pues este es tu lugar Páganle palomitas En microondas Páganle Popcorn Que ya comenzamos